El Venerable Fray Mamerto de la Ascensión Esquiu nació un 11 de mayo de 1826 en la localidad de Piedra Blanca. Desde los 5 años comenzó a usar por intermedio de su madre el hábito franciscano que no abandonó en toda su vida como promesa a su delicado estado de salud. Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17 años se ordenó sacerdote. Se crió en un paisaje rural sencillo que influyó sobre su carácter virtuoso, austero y sacrificado, producto del amor a Dios y de la fortuna de gozar una familia en la que reinaba la tranquilidad, la felicidad y donde se invocaba el nombre de Dios de la mañana a la noche. Pronunció una famosa alocución en la Catedral de Catamarca con motivo de la jura de la Constitución Nacional en el año 1853, motivo por el cual fue llamado oficialmente el orador de la Constitución. Obedeced señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay una verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra. Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de casi todas las provincias. Mamerto dedicó su vida a la oración y el estudio. Sus restos mortales descansan en la Catedral de Córdoba. Fue declarado siervo de Dios en el año 2005 y venerable en el año 2006, mientras que su causa de beatificación ya se encuentra iniciada. Fray Mamerto Esquiu, prócer de nuestra Argentina. Recordado y venerado por muchos, admirado y querido por toda una sociedad. Los hombres de bien le agradecen todas sus enseñanzas y todo lo hecho en su paso por esta vida terrena.